Chabela Ahí es para Chabela de Gume de parte del Pica Con todo su cariño y amor Que regresen los aretes Que regresen los aretes Mira Choco Choco No Esa es pinche Pero no sabe ni bailar Parece que traigo Ahí va el primacho, el primacho Ahí va a amarrar el caballo Eeeh 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 El retador El retador Quiero ver a jesús Como que jesús no se puede para ese gato Como que jesús no se puede para ese gato Eeeh 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 No, no, no.